Anuncia fecha, presidenta de la Asamblea Constituyente aprobó para diciembre la realización de elecciones municipales y repetición de comicios regionales en Zulia. Apoyo, dirigente Ramón Guillermo Aveledo respaldó decisión de Juan Pablo Guanipa de no juramentarse ante la Asamblea Constituyente. Decisión, Consejo Legislativo del Zulia declaró la falta absoluta al gobernador electo Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la Constituyente. Refutó declaratoria, Juan Pablo Guanipa rechazó que el Consejo Legislativo del Zulia lo desconozca como la autoridad regional. Actitud errada, Canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó que el gobierno español amenace a Venezuela con sanciones. Por consenso, Secretario General de la OEA, Luis Almagro, respaldó iniciativa de excluir al CNE de reunión interamericana de autoridades electorales. Frena convocatoria. Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que no llamará a elecciones anticipadas en la región. Regresa. Tras años de ausencia, el cantante mexicano Luis Miguel vuelve con nuevo disco. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6 y 31 minutos de la mañana, bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Buenos días y bienvenidos. Gregorio Rojas y Lirio Pérez, como siempre, estamos ya listos junto a un gran equipo para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos Lirio en el estado Vargas. Así es, y para ello hacemos nuestro primer contacto con nuestro aliado allá, Orlé Frank Amaya. Adelante Orlé Frank, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde iniciaron un ciclo de jornadas para prevenir el cáncer de mama en las instalaciones del terminal de pasajeros de Catialamar, que lo realiza la fundación regional El Niño Simón Vargas. Y tiene como lema, quiérete, tócate tú primero. En este sentido, María del Valle de García informó que atenderán 150 mujeres diariamente hasta el próximo jueves y realizarán charlas, exámenes físicos y, de detectarse alguna anomalía, realizarán la mamografía totalmente gratuita acá en las instalaciones de este terminal. Asimismo, informó que la próxima semana se realizará una jornada para la detección de cáncer de cuello uterino en las instalaciones de la sanidad ubicada en la parroquia La Guaira. Desde el estado Vargas, Orlé Frank Amaya, Noticiero Benevisión. Buenos días, gracias por el contacto. En operativos en conjunto con el Consejo Municipal de Carrizal, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y Clínica Los Altos, se realizaron jornadas de despistaje de cáncer de manera gratuita. La jornada gratuita benefició a más de 300 vecinos de Carrizal. La presidenta de la Cámara Municipal de la Jurisdicción, Katherine Rodríguez, explicó que se realizaron despistajes para cáncer de mama, cuello uterino, piel y próstata. Detalló que la actividad es realizada anualmente con el fin de promover la concienciación entre los vecinos sobre la enfermedad, así como contribuir en la reducción de incidencia y mortalidad del cáncer a través del diagnóstico temprano. Las jornadas se extendieron por un laxo de tres días y se realizan con motivo al mes de la lucha contra el cáncer. Desde el municipio Carrizal, en Miranda, de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos ahora al estado Cogedes. Allá se genera información en materia de transporte. Gregory Brusual nos amplía. Hola, Gregory. Buenos días. Buenos días. En Cogedes, Bustaguanes realizó la activación de nuevas rutas en cuatro municipios de la entidad, con la incorporación de 10 autobuses Yutón entregados por el Gobierno Nacional. La gobernadora Margaut Godoy informó que más de 10.000 personas de los municipios Ezequiel Zamora, Tinaco, Tinaquillo y Rómulo Gallegos serán beneficiados con la extensión de rutas hacia distintos sectores que no eran atendidos por esta empresa de transporte público. La mandataria regional señaló que presentaron al Ejecutivo Nacional una propuesta para potenciar el taller de Bustaguanes y permitir que la misma empresa recupere las unidades que se encuentran fuera de circulación para reincorporarlas a la flota operativa y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Por otra parte, la gobernadora anunció que próximamente recibirán un lote de cauchos y baterías que serán destinados a atender los requerimientos que presentan los transportistas de las cooperativas privadas, esto en el marco de la misión transporte. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Benevisión. Gregory, muchas gracias. Ahora continuamos en el estado Táchira. Allí se generan planteamientos para solventar la crisis de producción de carne de res en la entidad. Mariné Glot nos trae los detalles. Hola, Mariné, buenos días. Hola, buenos días. La bancada oficialista del Parlamento táchirense propone la conformación de una comisión que fiscalice junto a la SUNDE y a la Fuerza Armada Nacional los establecimientos de venta de carne ante los constantes inconsultos aumentos de precios. La petición se hará formal ante la Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión de Economía Socioproductiva debe conformar un comité de usuarios, bienes y servicios para defender al consumidor, sobre todo en el eje limítrofe. Recordemos que en el estado andino los mataderos permanecen cerrados por caída de la producción y pérdidas económicas debido a la regulación de precios. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Mariné. De los Andes nos vamos a Centro Occidente, a tu entidad, al estado Lara. ¿Por qué allá hay información que se genera sobre el sector turístico? Génesis Colmenares nos tiene el reporte. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informando que con el fin de promover las potencialidades turísticas del estado Lara, se juramentará el día de hoy la Cámara Venezolana de Turismo y Prestadores de Servicio. El presidente de Coventura, Alfredo Querales, indicó que cuentan con más de 490 afiliados entre líneas aéreas, ferroviarias y terrestres, y que aspiran contar con el apoyo de 1.500 empresas, no solo públicas, sino también privadas. En este sentido, señaló que se pretende impulsar en un 70% el turismo a través de la promoción de la serie del Caribe, Los Jubines y la temporada navideña. Por último, el presidente de la Confederación Nacional de Entes Productivos, Ángel Sánchez, anunció que esperan contar con cuatro vuelos diarios de Barquisimeto a Maiketía a través de Caventour. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Génesis, gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Monagas. Allí Protección Civil recupera un patrimonio natural de esta entidad. Y Alexis Abreu nos amplía. Buenos días, Alexis. Adelante. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde Amana del Tamarindo, donde funcionarios de Protección Civil realizan el levantamiento del árbol de más de 300 años, donde en sus alrededores nació el prócer José Tadeo Monagas. Siguiendo instrucciones de la gobernadora Yelix de Santaella, Protección Civil, Administración de Desastres, Bomberos de Monagas, Barrio Nuevo Tricolor, Infra Monagas, Universidad de Oriente y la Fundación José Tadeo Monagas, realizaron el levantamiento del árbol emblemático de Amana del Tamarindo, el cual sufrió una caída a causa de 12 horas de lluvia acontecidas el pasado mes de noviembre del año 2016. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil Monagas, Raúl González, quien informó que expertos de la Universidad de Oriente Monagas realizaron investigaciones para efectuar el mencionado levantamiento, donde se garantizó que él mismo se ha salvado y ubicado en el mismo lugar. Por su parte, el presidente de la Fundación José Tadeo Monagas, Juan Borques, recordó que este árbol tiene más de 300 años en el mismo lugar, donde en sus adyacencias nació el prócer José Tadeo Monagas el 28 de octubre del año 1784. Desde el Estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó que en el mes de diciembre se realicen las elecciones municipales y la repetición de los comicios regionales en el Estado Zulia. Diana Vázquez tiene los detalles. Delcy Rodríguez, presidenta del órgano plenipotenciario, aseguró que la convocatoria de comicios es uno de los acuerdos en la mesa de diálogo y que se harán elecciones todas las veces que sean necesarias. Ni ninguna fuerza extranjera, ni ningún poder imperial pretenda imponer a nuestro país lo que deba hacer o dictar como debe conducirse. Ya hemos hablado claro y lo hablaremos más claro entonces y más alto entonces hasta la mínima expresión político-territorial que está contemplada en nuestra Constitución a nivel de los 335 municipios de Venezuela. La Constituyente rechazó la negativa de Juan Pablo Guanipa de subordinarse ante la instancia plenipotenciaria. A su juicio, su actitud representa el desacato y alzamiento contra la Constitución. Cuando él decidió participar como candidato en la contienda para el Estado Zulia, para la manto protector de la Asamblea Constituyente. Y sabía también que debía juramentarse ante esta plenipotenciaria Asamblea Constituyente. No fue tomado por sorpresa. También desestimó que la Eurocámara entregara el reconocimiento Saharoff al Parlamento Venezolano y a la oposición. En el Parlamento Europeo, que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas, por generar violencia, por generar muerte, por causar sufrimiento a un pueblo. Pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo que le costó en su historia grandes sacrificios. Por instrucciones presidenciales, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente designó al economista Ramón Lobo como nuevo titular del Banco Central de Venezuela. Desde el Parlamento, Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. El presidente del Instituto de Altos Estudios, Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, respaldó la decisión del gobernador electo del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, de no juramentarse ante lo que califica como la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. El dirigente destacó que, según la Constitución de 1999, los consejos legislativos son los únicos que tienen la facultad de juramentar a los gobernadores electos por el pueblo venezolano. Lo que están haciendo con Guanipa, si eso lo siguen haciendo, siguen por ese camino, es una arbitrariedad pura y dura, porque él no estaba obligado en lo más mínimo a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no aparece absolutamente en ninguna norma del país. La Constitución de 1999 sigue vigente. ¿Cuál es la Constitución vigente en Venezuela? La única que existe, que es la de 1999. Por eso es que podemos regularnos. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser así como vaya viniendo o vamos viendo. Aveledo exhortó a los dirigentes de la Mesa de la Unidad a resolver sus diferencias y asumir la responsabilidad que les corresponde como líderes políticos del país. Esta situación que se vive en el seno de la alternativa democrática de la oposición es una situación perfectamente superable y necesariamente superable. Y yo creo que nuestra exigencia a nuestros líderes, a aquellas personas en las cuales hemos tenido confianza, nuestra exigencia a Capriles, a Leopoldo, a Henry, a Henry Falcón, a todos los dirigentes, a Manuel Rosales, es que en este momento colaboren, aporten para que den con una solución. Yo creo que aquí hay, como ha habido antes, la sabiduría política y la responsabilidad para entenderse debe haberla ahora. Ramón Guillermo Aveledo advirtió a la dirigencia de la MUD que competir entre partidos puede generar un resultado satisfactorio para el gobierno durante los próximos comicios. El Consejo Legislativo del Zulia declaró este jueves la falta absoluta del gobernador electo Juan Pablo Guanipa al no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ser juramentado por el Parlamento Legislativo. Esto basado en el artículo 75 ordinal 5 de la Carta Magna. Noelis Dávila nos tiene los detalles. La diputada por la bancada oficialista Betty de Zuleta, apegada a la Constitución del Zulia en su artículo 75, indicó que el gobernador electo tiene los días vencidos. Manifestó que el favorecido de la MUD estaba consciente de los pasos a seguir al ser electo. Ante el hecho que ya culminan los 10 días que Juan Pablo Guanipa tenía para juramentarse ante la Asamblea Nacional y al no haberlo realizado, al haber manifestado público y notoriamente que él no se iba a juramentar, este cuerpo legislativo de manera responsable acciona y emanamos este decreto en el día de hoy aprobado con el voto de 12 legisladores donde declaramos la falta absoluta de Juan Pablo Guanipa como gobernador del Estados Unidos. Por su parte, el diputado Eliseo Fermín rechazó que la sesión convocada por el Poder Legislativo fuese realizado a puertas cerradas. Responsabilizó al Gobierno Nacional y a la presidenta del Eclés de las irregularidades en la región. Aquí hay un asalto al poder que nosotros denunciamos de quienes perdieron las elecciones y son minoría en este Estado y están tratando a troche y moche de quedarse con la gobernación del Estado de Zulia. Horas más tarde, el diputado del PSUV, Adelis Nava, anunció la designación de la presidenta del Palacio Legislativo, Magdeli Balbuena, como la gobernadora encargada en la entidad zuliana. Se espera el día de mañana, se presente ante la Asamblea Nacional Constituyente para su juramentación. Desde el Estado de Zulia, Noelis, Dávila, Noticiero, Benevisión. Juan Pablo Guanipa rechazó que el Consejo Legislativo del Estado de Zulia lo desconociera como gobernador de esta entidad. Le exigimos al Consejo Legislativo del Estado que nos juramentara y no lo hizo. Fuimos a los tribunales porque la misma Constitución del Estado de Zulia establece que en caso de que no se pueda hacer la juramentación por el Consejo Legislativo, un juez superior en la materia contencioso-administrativa podía hacer la juramentación. Hoy se ha dado un golpe de Estado en el Estado de Zulia. Un nuevo golpe de Estado porque hemos visto distintas actuaciones de este gobierno que violentan la Constitución y que violentan la ley. Guanipa aseguró que irá hasta instancias internacionales para defender los derechos de los zulianos y los venezolanos. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que no convocará elecciones anticipadas en la región, por lo que dejó en manos del Parlamento Regional la potestad de hacer una declaración unilateral de independencia. Sara Canals, para la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene el reporte. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido que esta mañana estaba dispuesto a convocar elecciones regionales aquí en Cataluña a cambio de que, por su parte, el gobierno español retirase la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un artículo que supone la toma total de control de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, Puigdemont se ha hecho atrás, ha hecho marcha atrás en esta convocatoria de elecciones por falta, según ha dicho, de garantías de que el gobierno retirase dicho artículo. Un artículo, por cierto, que tiene previsto aprobar mañana en el Senado. Ahora, entonces, el debate de la independencia ha pasado a manos del Parlamento de Cataluña en un pleno que ha empezado esta tarde y que va a culminar mañana. Veremos, entonces, cómo avanzan los acontecimientos y si hay o no declaración de independencia. Desde Barcelona, Sara Canals, para Benevisión. Momento de hacer nuestra primera pausa. A las 6 y 46 minutos de la mañana les decimos que regresamos en segundos. 6 y 50 minutos de la mañana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, rechazó comentarios hechos por el gobierno español a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. La denuncia realizada estima que la actitud del funcionario español dista de la de un canciller al amenazar a Venezuela con la aplicación de sanciones. El pronunciamiento de Venezuela se debe a las recientes declaraciones que Dastis ofreciera, donde pidió presionar un poco las sanciones planteadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. De igual forma, el canciller criticó el premio Záharov otorgado a la oposición venezolana, asegurando que la Unión Europea promueve grupos violentos para forzar un cambio político en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó la iniciativa de excluir al CNE de la reunión interamericana de autoridades electorales que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, Colombia. El diplomático uruguayo expresó que la decisión surgió de manera consensuada, pues consideró que el poder comercial venezolano no comparte los atributos de la democracia en las Américas. El encuentro, el cual se realiza desde el año 2003, tiene como finalidad que los países miembros de la OEA intercambien experiencias en el ámbito electoral. El vicepresidente para el desarrollo social, Elías Jagua, participó en la segunda conferencia sobre el desarrollo social de América Latina y el Caribe en Uruguay, donde afirmó que Venezuela ha fortalecido e incrementado la inversión social, la escolaridad y los servicios de salud. Jagua expuso los avances y expansión de la institucionalidad y políticas públicas de nuestro país. Aseguró que se logró garantizar una política sostenida de protección del empleo mediante incrementos permanentes para preservar los salarios de los trabajadores. Con el extraordinario documento Brechas y Desafío, nosotros por el contrario hemos incrementado y expandido la institucionalidad de protección social de nuestro pueblo, pasando del 65% que teníamos hace 5 años de inversión social en el presupuesto nacional al 73%. Hemos fortalecido la institucionalidad creando un solo sistema donde agrupamos todas las políticas sociales que nosotros llamamos misiones y grandes misiones sociales. Hemos informatizado el control de esas políticas a través de un dispositivo QR mediante el cual carnetizamos a 15 millones de usuarios. Jagua indicó que se aumentó 333% de las unidades de servicio de salud en el territorio nacional. Detalló que 70% de la población está bancarizada, lo que ha permitido otorgar créditos y subsidios a jóvenes, mientras que 91% de los adultos mayores están pensionados. El Parlamento Europeo entregó el premio Sáharov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana, representada por la Asamblea Nacional y su presidente, Julio Borges. La oposición venezolana se impuso a los otros dos finalistas, la activista guatemalteca por los derechos humanos, ahora Lolita Chávez Ixkakic y el periodista David Isaac, encarcelado en 2001 en Eritrea. El eurodiputado del Partido Popular, José Ignacio Salafranca, afirmó tras conocerse la decisión que se trata de un gesto de alto valor simbólico que contribuirá a restaurar la libertad, la democracia, la paz y los derechos humanos en Venezuela. El galardón anunciado por el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en Estrasburgo es el máximo reconocimiento que otorgan las instituciones comunitarias a personas que se hayan distinguido por su defensa de los derechos humanos. Tajani afirmó que con el reconocimiento, con el reconocimiento, con el premio Sáharov a la libertad de conciencia, la oposición venezolana es un homenaje a todo el pueblo venezolano y una muestra de apoyo a la Asamblea Nacional. Hacemos una nueva pausa. 6 y 54, ya regresamos con más información. Revisamos lo que pasa en el mundo e iniciamos en Perú. Allá una comisión parlamentaria evaluará los descargos elaborados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre su presunto vínculo con el caso Odebrecht. El mandatario envió un informe en el que niega alguna relación con los sobornos de la constructora brasileña. Los portavoces de dicha compañía aseveraron que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Pidió una dádiva de 20 millones de dólares para otorgarles la edificación de la carretera interoceánica. El mandatario peruano podría enfrentar una audiencia para ser interrogado por el escándalo de corrupción. En México, las autoridades detuvieron a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el VIC, uno de los operadores financieros del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El aprehendido trabajaba para el cártel de Sinaloa, mismo liderado por el capo mexicano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la adicción a los analgésicos o piáceos como una emergencia de salud pública nacional. El mandatario afirmó que su país es el mayor consumidor de estos medicamentos en el mundo. La ONU divulgó un informe en el cual determinaron que el gobierno sirio fue el responsable del ataque con gas Sarin ocurrido en ese país el pasado mes de abril. 80 personas murieron en el hecho. Y la Organización de Naciones Unidas convocó a una próxima ronda de negociaciones de paz para poner fin al conflicto bélico en Siria. La mesa de diálogo será instalada en Ginebra el próximo 28 de noviembre. Amigas y amigos, tiempo de hacer una pausa. Al regreso, en Entrevista a Venevisión, nuestro compañero José Leonardo Nava estará conversando con Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo del Estado Zulia. Ya regresamos con más. Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hola, feliz día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista matutina en su noticiero Venevisión, hoy transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios. Maracaibo, Estado Zulia, para toda Venezuela y todo el mundo. Estamos acompañados del gobernador electo Juan Pablo Guanipa, con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos a propósito de diversos temas. Por supuesto, el primero que queremos abordar, gobernador, ayer el Consejo Legislativo del Estado Zulia, la mayoría, para nadie es un secreto, oficialista, 12 de ellos, legisladores, decidieron promulgar la declaratoria de la vacante de su cargo porque, según lo han argumentado ellos, estuvo en desacato, no se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente y pasaron los 10 días que corresponden, según la ley, según los estatutos de la misma Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gobernador. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros hemos sido muy claros en todo lo que hemos hecho en estos días en el Estado Zulia. Primero, con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, dijimos lo que hemos dicho durante todo este tiempo. Hemos sido totalmente coherentes con ese asunto. Esa constituyente no fue convocada por el pueblo. Esa constituyente fue convocada con unas bases comerciales, además, que no fueron aprobadas por el pueblo. Y esa constituyente se eligió en un proceso absolutamente fraudulento en el que dicen ellos que había 8 millones de personas y todos sabemos que eso es completamente falso. Nosotros estamos convencidos de que esa constituyente está firmando el acta de la destrucción de la democracia en Venezuela. Los problemas políticos que se han generado en este país en los últimos 19 años nos han llevado a una profunda crisis, a una profunda situación económica y social que la está sufriendo el pueblo en cada una de sus casas. Y por eso nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por resolver ese problema político. Y si ese problema ahora se concentra en la constituyente, nosotros no podemos ir a avalar a esa Asamblea Nacional Constituyente porque no vamos a ser nosotros los que vamos a firmar ese pacto de destrucción de la democracia venezolana. ¿Qué debía hacer el Consejo Legislativo del Estado Zulia? Que por cierto es ilegítimo porque como no se eligió en el momento adecuado, sus diputados tienen tiempo allí en el que no podrían estar porque su periodo se venció. Ese Consejo Legislativo lo que debió hacer según la constitución del Estado Zulia, que está vigente, fue juramentarme a mí. Nosotros ganamos el proceso electoral. Entonces los derrotados toman la decisión de no juramentar al gobernador electo y cuando se cumple el lapso que ellos determinan de 10 días, esos derrotados que fueron los que no juramentaron al gobernador, toman la decisión de declarar la vacante absoluta utilizando la misma constitución que no utilizaron para juramentar al gobernador. Y entonces estamos en una situación en la que esa Asamblea Nacional Constituyente, que es espuria, convoca a elecciones. ¿Pero por qué convocar a elecciones? Si hay una decisión del pueblo, el pueblo tomó la decisión de que Juan Pablo Guanipa es el gobernador del Estado Zulia y nunca hubo ninguna instrucción de esa espuria Asamblea Constituyente, según la cual teníamos que juramentarnos ante ella. Esa instrucción surgió el día 18 de diciembre, tres días después del proceso electoral, el 18 de octubre, surge entonces un decreto constituyente en el que obligan a los consejos legislativos a no juramentarnos hasta tanto seamos juramentados por esa constituyente. Yo creo que este momento, José Leonardo, este es un momento para decir las cosas como son, este es un momento para la coherencia, este es un momento para la autenticidad, este es un momento para que la gente sienta que tenemos que luchar en este país para salir de la situación profundamente grave que estamos viviendo y esa Asamblea Nacional Constituyente se está convirtiendo en el ente destructor de la democracia en Venezuela y lo que está sufriendo el pueblo en la calle es lo que ellos buscan que pase, porque ellos lo que quieren es tener al pueblo sometido al hambre, a la miseria, para que el pueblo dependa de un gobierno y al final tenga que darle las gracias por un plato de sospecho. Sin embargo, gobernador, hay una realidad. Ayer el mismo Consejo Legislativo designó a la presidenta del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, los legisladores designaron a Maybel y Valbuenas como gobernadora encargada. De hecho, hace algunas horas, a las 10 de la mañana exactamente, se estará juramentando ya oficialmente para posteriormente ir a la Asamblea Nacional Constituyente esta gobernadora encargada. ¿Cómo queda esta situación? ¿Cómo queda ahora? Incluso los votantes que decidieron optar por su gestión de gobierno. Es que el irrespeto que se está realizando en el Zulia, desde la Constituyente y desde el Consejo Legislativo, por cierto, colocando una gobernadora que es absolutamente desconocida en el Estado de Zulia, la gente en los barrios no la conoce, pero bueno, más allá de esa situación, ese irrespeto no es en contra de Juan Pablo Guanipa, ese irrespeto es en contra de 4.200.000 personas que habitan en este Estado de Zulia. Y de esas 4.200.000 personas, 700 y tantas mil votaron para que nosotros fuéramos el gobernador del Estado. En un proceso signado además por un ventajismo y por un abuso de poder que pudimos sortear gracias a la diferencia impresionante que teníamos por encima del ex gobernador Arias Cárdenas. En todas las encuestas la diferencia era entre 20 y 40 puntos y terminamos ganando por 4 puntos por todos esos procesos de abuso que se generaron durante la elección. Y después que logramos ese triunfo, los perdedores toman la decisión de sacar al gobernador electo para entonces poner a una persona desconocida y para llamar a elecciones. Eso no tiene ningún sentido. Esa es la demostración de que en este país la democracia no existe. Esa es la demostración de que la gente que está en el poder lo que busca es mantenerse en el poder sin importarle el profundo, profundo, profundísimo daño que le han hecho a este país. Y por eso nosotros tenemos que dar un paso al frente. La idea no es subordinarnos, la idea no es adocenarnos, la idea no es decir, bueno, seguiremos entonces y hagamos lo que ellos nos digan. Porque así se irá perdiendo la república. Y nosotros tenemos que dar un paso al frente, auténtico, diciéndole al país queremos luchar por ti, Estado Zulia. Queremos luchar por ti, Venezuela. Queremos que ustedes sientan que sí podemos tener la esperanza, la ilusión de sacar este país adelante. La Asamblea Nacional Constituyente el día de ayer fijó las elecciones municipales para el mes de diciembre. En simultáneo se van a hacer las de gobernadores acá en el Estado Zulia. E incluso usted hace algunos días decía que aquel opositor que decida lanzar su candidatura sería un traidor. ¿Mantiene su posición? Mira, nosotros hemos estado muy claros en lo que hemos dicho. Y lo hemos estado claros porque nosotros tenemos un mandato del pueblo del Estado Zulia. El pueblo del Zulia eligió su gobernador. Yo no estoy discutiendo que si hicieron esta trampa o no la hicieron, que las hicieron. Pero el resultado fue que Juan Pablo Guanipa es el gobernador del Zulia. Lo que me entregó el Consejo Nacional Electoral fue un acta de proclamación a través de la cual se dice que el pueblo decidió que nosotros somos el gobernador. Y ahí están todos los documentos que consignamos, no solamente en el Consejo Legislativo, en los tribunales. Porque la Constitución también dice que si no se puede hacer la juramentación vía Consejo Legislativo, se puede hacer vía Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Todo eso lo cumplimos. Y si todo eso lo cumplimos no hay razón alguna para que a mí me digan en este momento que ya no podemos ejercer la gobernación para la cual fuimos electos. Lo que convoquen a otra elección es una falta de respeto, una falta de respeto a la democracia, una falta de respeto a la libertad, una falta de respeto a la autonomía del Estado Zulia, porque el Estado Zulia es autónomo como son autónomos todos los estados del país, según la Constitución venezolana. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos creer ni aceptar una elección para elegir a un gobernador que va a sustituir al gobernador que fue electo por el pueblo y que tiene todo el derecho, junto a su pueblo, de juramentarse como gobernador. Y con respecto a las elecciones municipales, todo lo que está haciendo este gobierno, a través de esa fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, es tratando de cerrar todas las vías a la democracia. Y cuando convocan a esas elecciones, sabiendo que todo lo que hicieron para el proceso electoral anterior está lleno de abusos, están tratando de que la gente no vaya a ese proceso, porque ellos implosionaron el voto el día 15 de octubre. Todos los desmanes que cometieron llevan a la gente a sentir que no vale la pena ejercer el voto. Y por eso, si algo tenemos que hacer los líderes de este país, es asumir dos responsabilidades. La primera responsabilidad, unificarnos. Tenemos una gran responsabilidad con este país. Tenemos que lograr revisar qué es lo que está pasando, asumir todas las cosas que tengamos que hacer para resolver esa situación, reunificar completamente a la unidad democrática y relanzarnos, porque lo que viene es muy duro en este país. Pero además, tenemos que buscar la forma de que haya condiciones para que podamos votar, rescatar el voto. El voto está implosionado en Venezuela desde el 15 de octubre con todo lo que hizo este desgobierno. Así que tenemos esa responsabilidad. Reunificarnos y rescatar el voto como instrumento. Mientras tanto, es muy difícil participar en un proceso electoral. ¿Está de acuerdo entonces con una posible reestructuración de la mesa de la unidad democrática, tomando en cuenta que los cuatro gobernadores electos, sus homólogos que resultaron favorecidos por la oposición, decidieron juramentarse? Luego que habían dicho que no. Comparte usted esta hipótesis que hay, y ciertamente hay un toma y dame entre dirigentes opositores sobre lo que ha sido, acertado o no, la posición de juramentarse hasta la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hace falta una reestructuración en la mesa de la unidad democrática hoy día? Mira, no debería haber discusión en la unidad democrática acerca de cuál era la posición que debían asumir los gobernadores, porque eso había sido decidido por la mesa de la unidad democrática antes del proceso electoral. Después del proceso electoral, la mesa de la unidad democrática produjo sendos comunicados en lo que decía los gobernadores, no se van a juramentar. La última información la dio Julio Borges, el mismo día en que se juramentaron, antes, unos minutos antes, había dicho, los gobernadores no se van a humillar ante esa Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente, los gobernadores de Acción Democrática tomaron esa decisión. Yo he dicho que mi interés no es polemizar con ellos, ellos tendrán las razones por las cuales tomaron esa decisión. Solo considero que fue un error. Si nosotros, como cuerpo, los cinco, hubiéramos tomado la decisión de mantenernos incólumes ante el intento de destruir la democracia por parte de esa constituyente y hubiéramos dicho no vamos a ella, se le hubiera hecho mucho más difícil al gobierno tomar las decisiones que ayer tomó. Pero más allá de eso, lo importante en este momento sí es reestructurar la unidad democrática. Lo importante en este momento es reunificar todos los factores de esa unidad que están en una situación de confrontación que no es conveniente porque el culpable de todo lo que está pasando en este país es un gobierno que no tiene escrúpulos. Hay gente que dice, no, es que tienen mucha estrategia. Es muy fácil tener grandes estrategias si tú no tienes límites, si tú no tienes escrúpulos, si tú estás dispuesto a hacer lo que sea para mantenerte en el poder. Si para ti el poder es un fin y no es un medio, tú puedes hacer lo que te dé la gana para mantenerlo. Y eso le ha hecho muchísimo daño a este país. Quienes están en el poder no entienden que la política es para el servicio, que el gobierno es para el servicio, que el gobierno debe ser para acompañar a la gente y no para convertirse en la tragedia de la gente. Y eso tenemos que cambiarlo en este país. Y todos tenemos, cada quien en su espacio, la responsabilidad de dar testimonios para que las cosas cambien. Reunificar la unidad me parece necesario. Y luego buscar todo lo que tengamos que hacer para lograr que el voto se rescate como institución. Hoy por hoy la gente no cree en el voto por todo lo que sucedió el 15 de octubre. Hay que relanzar la unidad y relanzar la búsqueda de un voto libre que hoy no existe en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó luego de no resultar favorecido en los comisos regionales a Francisco Ares Cárdenas, su principal contendor, políticamente hablando, como presidente de Corpo Azulia y protector del Estado Azulia. Evidentemente que esa es otra razón que refleja, primero, la actitud de un gobierno que al perder una elección interviene las policías, asume las competencias de las gobernaciones y trata de dejar vacías de competencias y de recursos a las gobernaciones. Eso atenta en contra del Estado Federal y descentralizado. En segundo lugar, eso deja ver la indignidad de Francisco Ares Cárdenas. Usted perdió las elecciones. Sea digno. Si perdió las elecciones, no intente ser gobernador si sabe que no tiene el apoyo del pueblo de Azulia. El pueblo de Azulia decidió que su gobernador es Juan Pablo Guanipa. Y yo asumo, como siempre, la responsabilidad de llevar al Azulia hacia adelante. Y lo que estamos haciendo hoy es en defensa del Azulia y es en defensa de Venezuela. Ni el Estado ni el país merecen vivir lo que estamos viviendo. Y todos tenemos que luchar para que este país cambie y para que podamos tener no solo democracia y libertad, sino bienestar y progreso, que es lo que la gente aspira en la calle y que este gobierno se lo ha quitado. ¿Qué viene ahora, gobernador, para Juan Pablo Guanipa? ¿Acciones internacionales? ¿Qué tipo de acciones piensa emprender? Tomando en cuenta que usted dice que incluso ha agotado todos los escenarios jurídicamente hablando. Lo vamos a seguir agotando porque tenemos otros escenarios jurídicos que tenemos que agotar para poder acudir a las instancias internacionales. Lo que vamos a hacer en Venezuela no es porque creamos en la justicia de este país. La justicia de este país está totalmente atrofiada, está totalmente manipulada por el gobierno central. Ni siquiera nos recibieron el escrito. Es que ellos podían recibirlo y después no admitirlo. Pero es que ni siquiera lo quisieron recibir el escrito en los tribunales. Vamos a seguir ejerciendo acciones en Venezuela para que agotada esa vía nacional podamos acudir a instancias internacionales. No solo de la perspectiva jurídica, sino de la perspectiva política. Pero además vamos a recorrer el país, vamos a conversar con la gente, vamos a decirle a todos que tenemos algo por lo que luchar. Y ese algo por lo que luchar se llama Venezuela. Venezuela se nos está yendo de las manos. Tenemos un gobierno que quiere acabar con la democracia, con la libertad, con el bienestar, con la posibilidad de que la gente pueda contar con calidad de vida. Frente a eso tenemos la obligación de luchar. Nuestra consigna en la campaña fue Guanipa lucha por el cambio. Y evidentemente tenemos la responsabilidad de seguir luchando por ese cambio, que es el anhelo que tiene la gente y que nosotros estamos totalmente dispuestos a acompañar a la gente en la construcción de ese sueño. Gobernador, nos queda un minuto ya para finalizar la entrevista matutina de Noticiero a Benevisión. Las consecuencias, está consciente Juan Pablo Guanipa que pudiera venir luego de toda esta decisión que ha venido tomando, de no juramentarse, toda la polémica que ya todos conocemos. ¿Sabe las consecuencias incluso que pudiera acarrear? De hecho, los constituyentes zulianos han optado o han abogado porque una vez que se apruebe la ley contra el odio en la Asamblea Nacional Constituyente, Juan Pablo Guanipa puede ser incluso preso. Ellos supuestamente lo responsabilizan de los hechos violentos, las protestas, las llamadas guarimbas que se generaron meses atrás. No teme, Guanipa, un escenario de este tipo e incluso está planteado la posibilidad de abandonar el país. Se habla incluso, permítame ya para finalizar, gobernador, de unos supuestos bienes que usted pudiera tener en el exterior. Fueron denunciados recientemente por algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El exilio pudiera ser el destino final de Guanipa. Mira, yo no tengo bienes casi ni aquí. O sea, mis bienes en el Zulia son mi casa y mi carro, un Ford Fiesta. Esos son mis bienes. La gente me conoce, la gente sabe que no tengo apego absoluto por el dinero. Y esta gente que está en el gobierno son muy burdos en la preparación de expedientes, ¿no? Eso me tiene totalmente tranquilo. Ahora, sí sé cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Sí sé que pueden venir distintas acciones en materia penal, en materia administrativa, que pueden dificultar nuestra situación en el país. Yo nunca he pensado en irme de Venezuela. Solo en este momento he pensado en salir a distintos países del mundo a hablar acerca de lo que está pasando en el país. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando por esta patria venezolana. Cuando uno hace lo correcto, se encomienda a Dios y asume las consecuencias. Ok, gobernador, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista matutina en su noticiero de Venevisión. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Que pasen en Feliz Día. Volvemos a Caracas. ...desde el estado Zulia. Amigas y amigos, hacemos una pausa. Ya venimos. Así ponemos punto final en la emisión matutina en su noticiero de Venevisión por esta semana. Pero todavía quedan 30 minutos más de información y para eso están listos Tito del Corral y Elizabeth Marquez. Sigan con Primer Contacto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta semana. Que tengan un feliz fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes Dios Mediano.